Si 2 es igual a 10 y 4 es igual a 68, entonces 6 es igual a, bien tenemos 2 y lo podemos elevar al cubo, tenemos 2 por 2 por 2 y esto es igual a 8, para que 8 sea igual que 10 hay que sumarle 2, ahora tenemos el 4, lo elevamos al cubo, tenemos 4 por 4 por 4 que es igual a 64, para que 64 sea igual que 68 hay que sumarle 4, ahora tenemos el 6, de igual manera lo elevamos al cubo, tenemos 6 por 6 por 6 y esto es igual a 216, siguiendo esta lógica, si a 8 le sumamos 2, a 64 le sumamos 4, entonces a 216 hay que sumarle 6, por lo tanto 216 más 6 equivale a 222 y de este modo la respuesta correcta sería alternativa A. Si un gato tiene 3 dueños, ¿cuántos dueños tienen 3 gatos? Aquí tenemos las alternativas, opción A3, opción B6, opción C9, opción D12, para conocer la respuesta usamos una regla de 3, aquí tenemos las variables gatos y dueños y nos dice un gato tiene 3 dueños y nos preguntan, 3 gatos ¿cuántos dueños tienen? que sería la incógnita, ahora multiplicamos de forma cruzada 3 por 3 sobre 1 y esto equivale a 9, es decir 3 gatos tienen 9 dueños, marcamos alternativa C.